El municipio procedió esta mañana a entregar textos escolares gratuitos a planteles fiscales, fiscomisionales y particulares de la ciudad dentro del programa Más Libros. El alcalde Jaime Nebot presidió la inauguración de esta jornada en unidad educativa La Inmaculada. Allí destacó lo importante que es que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para labrar su futuro. La educación no puede ser un privilegio de todos, sino un derecho de todos. Hace 19 años era un privilegio de todos. Los colegios fiscales, las escuelas fiscales, los colegios particulares para niños todos, estaban en un estado de exploración y los ciudadanos del mañana son los niños de hoy. Por eso esa frase, ustedes son el futuro, esto es irispecífico. Los niños son el futuro y se los cuida hoy, en el presente. El futuro empieza hoy, eso hay que tenerlo siempre en la mente y en el accionar para tener una patria y una ciudad como debe ser. Este programa impulsado desde el 2005 entrega el material a alumnos, desde el primero de básico hasta el último de bachillerato. Pedro Pablo Duarte es el director de la NACE del municipio de Guayaquil. Seguimos generando igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a través del conocimiento, a través de todos los programas sociales y educativos que la Alcaldía de Guayaquil, a través de la Dirección de Acción Social y Educación, promueve en beneficio de todos los ciudadanos. Estamos haciendo entrega, como todos los años, empezamos en el año 2005, a entregar textos gratuitos y de calidad para más de 190 mil estudiantes. Es decir, cubrimos todo el curso académico, el ciclo académico de los estudiantes de la ciudad de Guayaquil, escuelas y colegios particulares y fiscomisionales. Esto representa una ayuda, esto representa un ahorro de más de 11 millones 400 mil dólares que queda, billetes que quedan en el bolsillo de los padres de familia que lo pueden destinar a otra cosa porque ya la Alcaldía asume lo que es este rubro. La educación no es competencia de la Alcaldía, pero nosotros sí tenemos la obligación solidaria, moral, cívica y ética de impulsar la educación en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo ayudarnos, Pepe? ¿Cómo cumplir con el deber de autoridad que es servir y servir es transformar para bien la vida de la gente, especialmente la gente pobre, de los jóvenes, de la clase media, de los campesinos, de la gente que menos tiene? Y definitivamente no quiero abundar en una intervención que ya hice, ahí está el detalle de lo que hemos hecho, pero yo te puedo decir con sinceridad, esta es la única ciudad del país donde la constitución en materia de educación no es un papel. Aquí se rompió la barrera de una educación buena para los ricos y una educación mala para la clase media y los pobres. Aquí hoy día la educación pública, con toda la implementación de lo que hemos hecho, desde reparar escuelas y colegios hasta entregar libros gratuitos, pasando por toda una serie de programas adicionales para aterrizar en el emprendimiento, en la innovación es una realidad y es una realidad gratuita. El futuro para ser bueno como merecen los ciudadanos siempre tiene que empezar hoy y es una lástima que no sea ayer, si hubiera empezado ayer todavía sería mejor.